¿Qué tal queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez aquí pues compartiendo este video desde la casa de mis padres. Quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz día domingo de la Divina Misericordia. ¿Y cómo hablar de la Divina Misericordia con los tiempos tan difíciles que estamos experimentando? La Palabra de Dios en los grandes Salmos de la Biblia dice, Den gracias al Señor porque eres bueno. Sí, den gracias al Señor porque eres bueno. Porque es eterna su misericordia. Es reconocer, hermanas y hermanos, que tenemos un Dios que nos ama hasta el extremo, un Dios que nunca nos abandona, un Dios que ha prometido en Jesucristo nunca dejarnos huérfanos. Yo estaré contigo siempre, dice el Señor. Y en tus momentos más difíciles es cuando más cerca estoy de ti porque te amo. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Y aunque las colinas se caigan y los montes se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Tú eres mío, te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces, dice el Señor. Entonces, mi Dios, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué tenemos que padecer tanto? ¿Por qué tenemos que tener situaciones de aflicción tan severas como estas que estamos pasando? Hermanas y hermanos, la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice, Dios no manda la prueba, no, Dios no manda la prueba. Dios la permite, pero Dios no la manda, porque en Dios no hay nada malo, dice la palabra de Dios. Y es importante creer eso, que Dios permite lo que nos pasa primero que todo, porque al fin y al cabo es la consecuencia del pecado. Y nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es siempre la destrucción, es siempre el dolor, es siempre la muerte. Pero hay esperanza, y sobre todo en este domingo en que celebramos la divina misericordia. ¿Qué es misericordia? Es Jesús, es Jesús que asume nuestra miseria, miseria, y la lleva a su corazón. Y la clava en su cruz, para que tú y yo tengamos un día la verdadera vida, la verdadera paz, el verdadero gozo, el verdadero sentido de la palabra que es estar con Él en su presencia, en su gloria para toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Eso es nuestro más profundo anhelo. Ese es el deseo de Dios. Vendrán problemas y dificultades, habrán tempestades, pero esa casa no se derrumbará, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. La casa que está edificada sobre roca, la casa que está edificada sobre Cristo Jesús, esa casa jamás se caerá. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en este tiempo, en la divina misericordia. Este tiempo santo, en que estamos conscientes un poquito más tal vez de que Dios es misericordioso. Den gracias al Señor porque eres bueno, porque es eterna su misericordia. Y en este Domingo Santo Especial, una gran mujer de Dios, Santa Faustina Kowalska de Polonia, recibió en visión un decreto del Señor Jesús, una afirmación del Señor Jesús, que los que vinieran a Él, a su divina misericordia, Él no solamente los recibiría, pero un día de ellos sería la victoria total que es el cielo. Y la iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, nos ha dado algo muy especial en este día. Es decir, de recibir una indulgencia plenaria. ¿Y qué es una indulgencia plenaria? Es no solamente recibir el perdón de nuestros pecados a lo largo de nuestra vida, pero también la consecuencia de nuestros pecados que en alguna forma tenemos que depurar en el purgatorio para poder entrar en el cielo. Porque nadie puede entrar en el cielo porque el todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios no puede unirse en su ser infinito a alguien que está impuro. Por lo tanto, para poder entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, tenemos que pasar la mayoría de nosotros por un proceso que la iglesia denomina como purgatorio, que es donde el alma se purifica en amor a Dios para un día poder entrar en ese que es el amor de los amores, que es el mismo Señor. ¿Y qué es lo que la iglesia pide en el día de hoy? Muy sencillo, que hagamos, ya que estamos nosotros pues en casa y no podemos salir, las iglesias están cerradas desafortunadamente por precaución, por el bien de toda la humanidad, que hagamos una comunión espiritual. ¿Y qué es una comunión espiritual? Pues invitar a Jesús, a ese que es la Eucaristía, la Santa Eucaristía, ese que se entrega por amor, entrega su vida en cada santa comunión, que hagamos una comunión espiritual y le pidamos al Señor que entre en nosotros y que nos llene de Él. Y al mismo tiempo, antes de hacer esa comunión espiritual, pues pedir al Señor perdón por cualquier pecado cometido, con un verdadero sentido de constricción, es decir, de arrepentimiento, con el deseo y la esperanza y la promesa de nunca más hacer lo que habíamos hecho o lo que hemos hecho que nos ha llevado a pecar. Si hacemos esas dos cosas nada más, el Señor te limpia por fuera, por dentro, por arriba, por debajo, te quita no solamente la consecuencia del pecado, sino que te quita el mismo pecado. Y cuando ya se pueda regresar pues a la iglesia, pues entonces hacer una buena confesión. Pero desde el momento en que nosotros, con un corazón contrito, venimos al Señor arrepentidos y hacemos esa comunión espiritual, ya la indulgencia es nuestra. Ya podemos considerarnos completamente limpios y sanos como si hubiéramos sido acabados de bautizar. ¡Qué tremenda la misericordia de Dios! Y bendito sea Dios porque en medio de todas estas tragedias hay uno que nunca falla en su nombre de Jesucristo. Hay personas, yo he hablado con muchísimas personas que me han dicho, Padre, ya no aguanto más. Esto es demasiado y sobre todo personas que están enfermas y casi a punto de morir. Pero hermanas y hermanos, esta no es nuestra patria definitiva. Este no es nuestro último paro. Nuestro último paro es la gloria de Dios. Y si tomando las precauciones que tenemos que tomar algún día, pues el Señor nos llama a su presencia, nos llama a su presencia, que podamos decir, Señor, misión cumplida. Aquí estoy y que recibamos de los brazos del Señor ese abrazo eterno, maravilloso, poderoso. Y ponga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, la verdadera corona, la corona de la vida, la corona de la victoria, la corona de los santos que al fin y al cabo es el cielo. Que el Señor nos bendiga este día y por siempre vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bendito, Padre santo, en este santo día de la divina misericordia, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, grandes y pequeños. Y te pedimos, oh Dios, que entres en nuestro corazón y nos limpies, nos liberes de todo mal. Y que por la sangre de Jesús, derramado en la cruz en el Calvario, podamos recibirte, Señor, en este momento, en esta comunión espiritual y hacerte nuestro Señor como tú quieres que seamos tuyos en este día y para siempre. Bendice a tus hijos, mi Dios, cólmaros de ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Feliz día domingo de la misericordia de Dios. Amén.